Yo no esperé ver a mi Jesús, donde él murió Tampoco su cuerpo está en una cruz Vacío está el sepulcro, vacío está Al tercer día con poder se levantó Porque buscáis entre los muertos al que vive No está aquí, dijo el ángel del Señor Ven y ver el lugar donde él fue puesto Vacío está porque Jesús resucitó Y esto es, hermanos Martínez Por siempre, exaltando al Señor Grande es el amor de nuestro Dios Que su hijo dio a morir en cruenta cruz Como cordero fue llevado al matadero El castigo de nuestra paz fue sobre Porque buscáis entre los muertos al que vive No está aquí, dijo el ángel del Señor Ven y ver el lugar donde él fue puesto Vacío está porque Jesús resucitó ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Cózate, mi hermano Como no morí a alabar al Salvador De la indicia con su amor me rescató Y fue hacia el cielo a preparar un lugar Donde los fieles con él han de morar Porque buscáis entre los muertos al que vive No está aquí, dijo el ángel del Señor Ven y ver el lugar donde él fue puesto Vacío está porque Jesús resucitó Porque buscáis entre los muertos al que vive Porque buscáis entre los muertos al que vive No está aquí, dijo el ángel del Señor Ven y ver el lugar donde él fue puesto Vacío está porque Jesús resucitó No está aquí, dijo el ángel del Señor No está aquí, dijo el ángel del Señor Se nectaró